Hola papis y mamis, soy Araceli y os voy a presentar este robot de cocina Beaba. Ahora os voy a explicar un poquito cómo funciona el robot de cocina Beaba. A la derecha tenemos la caldera. Aquí se incluye el agua y dentro hay unas marcas para poner el nivel del agua según el tipo de comida que necesitemos cocer. Esta es la jarra desmontable, se quita por completo y a través de aquí de una pestañita que tiene pasa el vapor a esta parte del robot de cocina. Esta es la tapa y este es el caldero de cocción. Y por último en el interior hay unas cuchillas de corte. Este es el botón de cocción y este de aquí el de triturado. Ahora vamos a preparar una receta que podréis encontrar en este libro de Beaba, en concreto patata y tapenade de aceitunas. Como vamos a cocer patatas tenemos que llenar hasta la marca superior 150 mililitros de agua. Cerramos la tapa y echamos en la cestita de cocción una patata cortada en cubitos de un centímetro y un diente de ajo completo. Tapamos y le damos al botón de cocción. ¡Gracias! 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 Y ya tenemos la receta lista, nuestras patatas con tapenade de aceitunas. Esperemos que os haya gustado muchísimo esta receta y si tenéis cualquier duda no dudéis en contactar con nosotros. Muchas gracias y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!